Si finalmente se manifiestan, será el evento más importante en la historia de la humanidad. Y cuando eso ocurra, si ocurre, nada, nunca más será igual. Pero mientras que ese día llegue, hay quienes piensan que nos están preparando. No por nada. Hasta este año, el Pentágono oficializaba un promedio de 247 avistamientos de objetos voladores no identificados auténticos. Pero tan solo este 2023, ese número aumentó a 510. ¿Qué está pasando? Hace 7 años hice un top al respecto. Pero muchas cosas han cambiado desde entonces y otras, mucho más espectaculares, han sido grabadas. Prepárate muy bien porque estos son los 7 avistamientos OVNI más increíbles captados en la historia reciente. Seguramente estarás de acuerdo en que los drones le hicieron mucho daño al curro de los objetos voladores no identificados. ¿Entiendes a qué voy? Hoy puede aparecer cualquiera en Internet con un videito pixelado que muestra un punto en el cielo y cualquiera puede descartarlo diciendo que es un dron. Pero, en noviembre del año 2021, en Montpellier, Francia, personas que disfrutaban de un asado en casa avistaron un objeto rojo en el firmamentó. Mira el video y dime si te parece que es un dron. ¡Gracias! 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 Piotra el calor? Pero ¿esa es la forma? ¿Habas de la cámara? ¡Piotra! ¡Piotra, ah! ¡Piotra! Como todos los otros metrajes en este top, ni siquiera la máquina trituradora de farsantes en redes pudo hacer nada contra el simple video de este caballero. Se considera totalmente auténtico. ¿Era eso una nave espacial? ¿Quién sabe? El hecho es que no era un dron. Por lo tanto, cae en la categoría de ovni. Número 7 Número 6 Al ver esta serie de videos, uno diría que fueron meteoritos cayendo. Pero hay un problema. Los meteorólogos dicen que no. De hecho, invito a esta, mi querida y gran audiencia, a mirarlo con atención, sabiendo que entre ustedes seguro habrá más de un experto. Estos, dicen, no son meteoritos. Por eso es que cuando múltiples personas en Queensland, Australia, lo filmaron, atrajo la atención de todos los ufólogos del mundo. Esto salió incluso en las noticias anunciado como que no eran meteoros, ni tampoco objetos de Space X, la empresa de Elon Musk. Varios objetos no identificados hicieron una entrada a la Tierra. Todo esto ocurrió, para colmo, muy cerca de una base militar secreta del país. Periodistas, expertos y hasta políticos señalan esto como un experimento militar de alto nivel. Recuerda que una cosa es un político y otra es el Estado en sí mismo y sus secretos. No es extraño ver políticos mandando al frente al Estado y sus autoridades militares cuando consideran que mantienen secretos. Por eso éste se considera el fenómeno captado en Australia más increíble en la historia y ocurrió recientemente. Número 6 Número 5 El siguiente hallazgo lo hizo un fotógrafo ruso, más precisamente Moscovita, cuando, tarde por la noche, tomaba fotografías de la luna y entonces, gracias al Zoom, vio algo increíble. Nuestro amigo ruso cambió a modo filmación y... ... ¿Eso qué es esto? ¿Eso qué es esto? ¿Eso qué es esto? ¿Eso qué es esto? ¿Eso? Primero, tres negras cerrados cruces en frente al Mundo. Y casi, como lo que pasan, más vienen a la base. ¡Hanusha! Arminia yuk, ¡te arminia de planetas! Estamos estabilizando la base y zoom in. No hay duda, un clúster de objetos están viajando en una formación deslada. como todometraje en este top nadie ha podido desprobar la autenticidad del mismo el fotógrafo lejos de querer llamar la atención lo puso a disposición del mundo para que fuese diseccionado cuadro por cuadro nadie a la fecha ha podido decir que es falso si tenemos eso en cuenta y lo volvemos a ver la pregunta se hace irresistible que eran esos objetos que pasaban sobre la luna número 5 hay que hacer una distinción clara entre los metrajes grabados por civiles y los que fueron grabados por agentes militares no es lo mismo no hace falta que explique por qué verdad puedes esperar cualquier cosa de algo publicado en redes sociales pero cuando es información desclasificada de un estado por su fuerza militar son palabras mayores este metraje fue descubierto por el cineasta jeremy corbell y pertenece a 600 documentos que el gobierno estadounidense decidió desclasificar esto en sí mismo es extraordinario porque significa un paso adelante en aras de vencer el tabú de los ovnis el actual gobierno estadounidense para bien lo admite directamente porque considera que ya no tiene caso actuar con secretismo al respecto y eso en sí es tan increíble como este vídeo no deja de ser escalofriante que una formación triangular fuese filmada desde una base americana en pleno desierto por un soldado que patrullaba el personal militar decía ver luces raras entre la luz de la luna y las nubes por eso decidieron filmar con una cámara especial de uso militar que les permite ver de noche este fue el resultado se entiende por qué esto es tan increíble no disculpas insisto fue tomado por personal militar el estado estadounidense no sabe qué era lo admiten con honestidad porque bien saben que ni los rusos ni tampoco los chinos pueden hacer esto por lo cual no es admitir inferioridad ante los rivales del mundo número 4 número 3 notarás que ya hacia la recta final del top los vídeos captados por civiles han quedado atrás y lo que está al frente es de mucho más nivel algo que no se puede refutar desde el mero escepticismo de hecho es acá donde los escépticos más caprichosos vienen a fracasar ellos quedarán desangelados boquiabiertos y derrotados ante un hecho verificable este vídeo no fue tomado por pepito de los palotes en youtube ni por el amarillista que toda la vida te habló de los hermanitos verdes esto fue tomado por nada menos que la marina de los estados unidos en el presente año dos mil veintitrés repito este metraje como otros que ya te enseñe pertenece a un lote que el gobierno de los estados unidos decidió desclasificar recientemente es por hechos así que muchas personas sienten que algo muy grande está por ocurrir este material solidificó la teoría de que hay estados alrededor del mundo que intentan normalizar estos fenómenos pero la pregunta es por qué muchos ufólogos y periodistas afirman que algo podría suceder que definitivamente hay un esfuerzo nunca antes visto en dar a conocer estas cosas lo que estás viendo es un objeto volador no identificado legítimo acá estamos muy por encima del metraje grabado con celular a baja resolución del que siempre nos quejamos míralo analízalo y no pierdas de vista todo lo que te acabo de decir alguna vez imaginaste que llegaría un día así en el que pudieras ver un ovni confirmado convalidado y corroborado por una potencia militar número 3 número 2 luego de todo lo visto que queda tan alto en este top estamos entrando ya en la zona abisal frente a ese tipo de cosas que nos deja mucho en que pensar antes de ir a dormir porque este vídeo fue desclasificado por nada menos que el pentágono en el año 2022 como dije antes muchas personas se quejan de que las grabaciones son de calidad pésima paupérrima pero esto no fue grabado por un ser humano sino por un dron y en buena calidad ocurrió en medio oriente vemos una orbe metálica volando a velocidad surrealista necesito recalcar lo que ya dije por lo cual me disculpo este vídeo fue desclasificado por Estados Unidos admitiendo que no tienen idea de qué es este metraje se considera literalmente una admisión a medias de que no estamos solos número 2 número 1 fue tomado en el año 2017 sí, otra vez por la marina de los Estados Unidos y pertenece como otros vídeos en este top a un lote de material recientemente desclasificado y este en particular el primero que salió a la luz es el más increíble el que lo empezó todo el principio del fin del silencio de una superpotencia en referencia al tema de los objetos voladores no identificados este vídeo no se hizo público así no más se desclasificó oído con esa palabra quiere decir que era propiedad del ejército de los Estados Unidos era considerado material secreto y fue liberado la mayoría de los periodistas creen que fue utilizado hora para ciertas agendas muy impopulares amén de crisis inflacionaria en Estados Unidos hora para normalizar este tema con el fin de preparar a la gente para el futuro cercano ¿Qué estamos viendo acá? el primer vídeo en la historia que sepamos de la persecución de un jet de combate a un objeto volador no identificado no no es la campaña viral de una película no no es un metraje salido de la nada sí está confirmado por el gobierno de los Estados Unidos es auténtico y si no lo crees te desafío a investigar con todo lo que tengas pero te garantizo que terminarás boquiabierto o boquiabierta lo sé ya hablé de este vídeo antes pero en un top de esta naturaleza no puedo no ponerlo es el metraje más espectacular de ovnis en la historia y es auténtico ¿Qué es ese objeto? el hecho es ellos saben que no pertenece ni a China ni a Rusia por eso lo admiten entonces ¿de dónde vino? y qué mejor manera de terminar este top que viéndolo subtitulado al español por favor atento a las palabras del piloto y la gente en base es lo mejor de todo ¿Verd? oh my gosh dude wow oh my gosh oh my gosh oh ¡Suscríbete al canal! Si el video te gustó, apreciaría mucho que comentaras algo, que le dieras pulgar arriba y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. ¡Muchas gracias! La ambientación musical ha sido obra del talentosísimo Diego Biuso, alias Estudio76. Por favor, visítalo a su canal. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. ¡Suscríbete al canal!